¿Qué pasa, manflies? Parece que en esta semana hay muy pocas noticias y cuando salen son bastante malas. Ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Pero sí vamos a darle bastante rápido a esta información porque hay cosas bastante importantes para el futuro. Y como les dije, aunque algunas noticias no sean tan buenas, voy a intentar animarlos en este video. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Ah bueno, antes de comenzar para animarlos, tenemos un nuevo sorteo, la botella de Kandor, Gaby Mesa y yo, así que tenemos un nuevo fuera de peli Kandor. Vamos a sortear esta figura épica de Nightwing proporcionada por Gaby de la botella de Kandor y para ganarla tienen que hacer lo siguiente. Estar suscritos a los tres canales y dejar un comentario, ya sea en este video o en los videos de ellos con el hashtag fuera de peli Kandor. Este sorteo es internacional y la figura va a ser enviada cuando ya baje un poquito el tema de la cuarentena, así que comenten si les quedó claro. ¿Está claro? ¡Sí, mi tarjeto! Las noticias de este video las quiero comenzar con un tema diferente y no crean que me estoy volviendo más otaku que Marbelita. Eres basura, Brock. ¿Cómo dices? La cosa es que hasta hace poco vi las dos temporadas de One Punch Man y justo ahora que estoy super hypeado con el futuro de este anime, aparece Sony y anuncia que van a hacer una película live action. Y esto puede ser super épico o super desastroso, pero vamos a ser optimistas y esperar a que salga bien. Somos optimistas, sí. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. Y ya que muchos a lo mejor ni siquiera saben quién es Saitama, pues este anime es de superhéroes, así que seguramente lo van a disfrutar tanto como yo. Y la historia nos ubica en un mundo donde la gente convive con monstruos de todos los tipos y tamaños. Existen monstruos bastante débiles que su nivel de amenaza es ogro o tigre y monstruos que también son muy poderosos de nivel dragón o incluso nivel dios, pero no al nivel del dios Hawkeye. En presencia de un dios. Y obviamente también están los héroes que se dividen en clases dependiendo de su poder. Comenzando con los clases C que son los más débiles y subiendo hasta la clase B, clase A y clase S donde estaría el dios Hawkeye si existiera en ese universo. Mi divino poder. Mi favorito es Genos y también Tatsumaki que es como si la bruja Escarlata se hubiera fusionado con Capitana Marvel. Y luego está Saitama que básicamente es inmortal y la mayoría de monstruos mueren con solo recibir un golpe normal de su parte. Cielos, que macizo. Y bueno, esta es mi recomendación otaku de cuarentena y si no la han visto la primera temporada está en Netflix y la segunda tendrían que buscarla por fuera. Y si ya han visto la serie comenten si creen que Saitama vencería a Thanos de un solo golpe o si sería una pelea larga y épica como la de Boros. Comenten que opinan y si creen que Saitama sería un digno rival para el dios Hawkeye. No fueron rivales para la voluntad de un dios. Para empezar con Marvel, ahora sí, James Gunn insinuó algunas cosas del futuro de los guardianes entre lo que destaca lo siguiente. El personaje de Kragling va a tener un papel mucho más importante en el volumen 3 así que ya podemos comenzar a gritar de alegría. No se confirma ni se niega la aparición de Thor en esta película pero si no se niega yo creo que definitivamente sí va a aparecer. Ya sabemos que Thor 4 se estrena mucho antes del volumen 3 así que todo depende de lo que pase en esa película. Yo pienso que sí va a aparecer aunque sea unos minutos y ustedes comenten si también lo creen. Un guardián de la galaxia se va a morir en esta película y no sé si están pensando lo mismo que yo o les tengo que spoilear que se trata de Rocket. Ya hace unos días James Gunn había hablado sobre que se va a explorar el pasado de Rocket en esta película y que su arco se va a cerrar. Y si bien cerrar un arco no significa matar al personaje, creo que la confirmación de esta muerte apunta a Rocket más que a cualquier otro guardián. En el pasado Rocket observó a Groot morir dos veces y ahora parece que es a Groot al que le toca ver morir a su amigo. Pero hay que aceptarlo. Aún así hay que hacernos la idea de que esta película no solamente será el fin de Rocket sino que muchos otros guardianes van a completar su ciclo. El volumen 3 va a ser un antes y un después para esta franquicia y si llega a haber un volumen 4 podría ser con otros personajes. Más adelante podría ser un video teorizando sobre quiénes serán los futuros guardianes pero de momento les adelanto a Adam Warlock. Hay que ser bastante optimistas al pensar en esta franquicia porque de otro modo... De otro modo, mejor nos hubieran matado a todos. Otra cosa que confirmó James Gunn es que no habrá referencias a Thanos en el volumen 3 ya que según él hay que darle prioridad a nuevas historias y nuevos personajes. Y en eso sí estoy de acuerdo con él y aunque ya he teorizado con Thanos en el tema del multiverso, creo que el futuro cósmico va a caer en manos de otros personajes. Para James Gunn, Thanos ya ha cumplido su ciclo y en lo que él respecta no lo volverá a usar. Y así el destino se ha cumplido. En otras noticias veloces de Marvel salió un rumor de que Capitana Marvel 2 va a montar las bases para los nuevos Vengadores. Y además se piensa que ella va a ser una de las pilares o líderes para el nuevo equipo. Y yo sé que muchos todavía no han conectado con este personaje y tal vez nunca conecten, pero a mí se me gustaría un futuro liderado por Capitana Marvel, Spider-Man, Black Panther y Doctor Strange. Animal. DC Comics confirmó su nuevo calendario y creo que todas sus películas sin excepción sufrieron algún atraso con respecto a su estreno original. El calendario se queda con Wonder Woman 84 en agosto de este año, Suicide Squad en agosto de 2021, Batman en octubre de 2021, Black Adam en diciembre de 2021 y The Flash en junio de 2022. Shazam 2 va a llegar en noviembre de 2022 y Aquaman posiblemente se mueva a 2023 porque no creo que la pongan a competir contra Shazam. Eso fue estúpido. Eso fue con respecto a DC, pero con respecto a Sony anunciaron algo que me dolió bastante y es que Venom 2 ya no estrenará este año en octubre, sino que la movieron hasta junio de 2021. En Sony consideran que octubre todavía es un mes peligroso, así que la movieron 8 meses. Marica. La buena noticia, entre comillas, es que según el calendario actual, Venom estrenaría un mes antes que Spider-Man 3 y en Sony podrían aprovechar para hacer una conexión épica. Alguna conexión brutal como una escena post-créditos de Venom 2 donde veamos a Peter encontrándose con Daredevil. Ay, esta vez te dieron muy duro en la cabeza. Creo que sería una oportunidad perfecta siempre y cuando no se atrase el estreno de Spider-Man 3 que acomoda el asunto, es muy posible que ocurra. Y ahora que menciono a Spider-Man 3, en Sony confirmaron que la película sí va a tener la palabra Home en el título. Y hace algunos días subí un video con esta noticia y con el título filtrado, así que si no lo han visto vayan a verlo ahora y no me digan que no quieren hacerlo. Y si ya no quiero hacerlo, Seth, ¿qué? ¡Entonces te mato! Otra noticia brutal relacionada con Venom es que ya confirmaron el título de esta secuela y no solamente va a ser Venom 2. La película se va a llamar Venom Let There Be Carnage y en español sería algo así como Venom Deja Que Haya Carnicería. Y es curioso porque es un título bastante parecido a la frase que dijo Cletus Kasady en la escena post-créditos. A mí la verdad es que me encantó el título y dejando fuera el tema de los atrasos, creo que la verdad nada puede salir mal con esta película. Ya parece estar confirmado que la peli va a ser clasificación R, así que tendremos mucha acción, violencia y a lo mejor hasta una conexión con Spider-Man. Así que ya saben, Moflice, hay que pensar en lo bueno porque ese fue el mundo que nos tocó. Tenemos que hacer algo bueno con él. De momento, Moflice, hasta aquí las noticias crédulas y este video lo hice bastante rápido para que me diera tiempo de subirlo lo antes posible. Así que en la próxima ya volvemos con saludos que están bastante equilibrados porque ustedes están comentando teorías, memes y debates sobre el video. Lo hiciste bien, Hasselhoff. Y antes de irnos, recuerden el sorteo fuera de Pelicandor que todos los pasos van a estar en la descripción para que se puedan ganar esa super figura. Y si quieren hacer trampa, pueden hacerle unas plegarias al dios Hawkeye para que así aumenten sus posibilidades de ganar. Si te humillas ante mí. Ya no hijo, no te creo.